Espero escuchar tu voz Y sentir tu respiración Por mi piel sentir tu boca Y que entra a mi corazón Escuchar tu canto eterno Dibujar tu silueta por dentro Eres mi agua en puro desierto Es que me estoy muriendo por dentro Sin verte, sin verte Es que me estoy llorando mis penas Llorando mil penas Cargando cadenas por ti Y tu vicio maldito infierno Infierno que no lo soporto Mi vida, mi vida Perdido, he perdido Ya sé que estás muy lejos de mí Y esta noche no podré dormir Bailando, cantando mil glorias En el patio de nuestra memoria Me ahogo en tu risa profunda Me pierdo en tu piel desnuda Recuerdos, recuerdos que matan Que matan Y es que me estoy muriendo por dentro Sin verte, sin verte Y es que me estoy llorando mis penas Llorando mil penas Cargando cadenas Cargando cadenas por ti Y tu vicio maldito infierno Infierno, infierno que no lo soporto Mi vida, mi vida Perdido, perdido, perdido Y es que me estoy muriendo por dentro Y es que me estoy llorando Y es que me estoy llorando mis penas Llorando mil penas Cargando cadenas por ti Y tu vicio maldito infierno Infierno que no lo soporto Mi vida, mi vida Perdido, perdido Perdido